Bueno acabamos de instalar esta lavadora Mave Vamos a tapar el código QR porque no sale Dice que es el código LMA76102CBAB03 Es de 16 kilogramos dice Ahí pueden ver el nivel Este nivel para que trabaje mejor Esta tiene solo para una salida de agua Acá está, ahí está el tomacorriente Siempre le pueden poner un regulador de voltaje Por si se va la energía Entonces esto regula la electricidad Acá tenemos este también Entonces vamos a probarla más tardecito Porque solo falta lo que es lo de la tubería del desagüe Entonces dice que tiene apagado Ropa blanca Color jeans express Voluminosa Ropa de bebé Autolimpieza Y la carga de agua 16 kilogramos Esta nos trae de agitador Merece Y estamos reemplazándola por esta Esta es una wifi De 15 kilogramos Tiene más o menos 10 años Pero ya lo que es la transmisión está dañada Y esta sí tenía para Dos tuberías de agua Agua fría Y agua caliente Para proceder Tobre Un mundo Y Te 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 Gracias.